aventuras de san miguel porque san miguel porque yo crecí en la calle san miguel en centro habana cuba y 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 aventuras de san miguel un programa lleno de emociones y alegría me encontré un cajón lleno de videos vamos a viajar reír llorar y recordar no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos con más aventuras de san miguel y y y y y y y y y